¡Dale vuelta, dale vuelta! Al compás de marinera y guayno en hombros de su hermano Roberto Torres González y su padre Víctor Torres Paysic llegó el cuerpo de José Torres González a su última morada, el cementerio El Carmen. Sus padres, hermanos e hijos, además de otros familiares y amigos, se congregaron para darle el último adiós a quien siempre prefirieron llamar Pepe Torres. Tras la celebración eucarística en la Iglesia de la Consolación, en el cementerio se desarrolló una breve paraliturgia donde los hermanos de José Torres González expresaron emotivos mensajes de despedida. Roberto Torres González se quebró al recordar que se va a su mejor amigo y consejero. Siempre te voy a recordar que no sé qué voy a hacer mejor. Se va mi gerente, se va mi director técnico, se va que me enseñó todo y me dejo solo. Pero me estás dando una mala responsabilidad. Este es la garantía de que seguimos en la familia, vamos a seguir igual. El mismo comportamiento, la misma formación de un padre y de una madre. No te preocupes por tus hijos. Estoy seguro. Sumido en el llanto, Roberto Torres González lamentó no haber acompañado a su hermano durante la larga lucha que debió enfrentar por la enfermedad que lo asaltó tiempo atrás. Resignación y pedirte a ti ahorita perdón hermano porque hubiera estado los 360 días del año contigo y no podía. Tenía problemas. Tenía que escaparme para ver ese carajo. Dale agüita, dale agüita. Dale agüita, dale agüita. Este rojo, mi amor. Dale agüita. Te quiero mucho. Como se recuerda, José Torres González tentó una curula en el Congreso de la República por las filas de Fuerza 2011. Fue transportista y accionista de la empresa familiar Crisolito. A su turno, su hermana señaló que después del coma que sufrió, Dios no lo devolvió, pero sí vivió para su gloria. Ambos pidieron unidad. Hasta el cementerio El Carmen también arribaron funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para acompañar a la familia en su dolor. Descansa en paz, José Manuel Torres González. Cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí. No, 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 no Gracias.